El cojín El cojín Retiro desde la bolsa, pásenlo sobre su cabeza, abroche la cinta en la parte delantera y ajuste a la cintura. Al salir del avión, inflelo tirando la manilla roja o soplarlo por la boquilla. Una luz se activa al contacto con el agua. El cojín Gracias. Gracias. Caracas, man. Gracias. 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 Gracias.